bueno amigas amigos ya se terminó el proyecto esto estaba pendiente no los habían traído todavía queda una que no está mal de fábrica quedó mal pero pues ya prácticamente se terminó y bueno aquí nos ayudan como otras tres personas el que hace esos los cajones de esos los que corta la piedra porque eso es granito este esto es que si hay granito y alguien lo corta bueno lo sin alguien más bien carpintero es el que fabrica los los gabinetes estos y este nosotros nos encargamos de darles el toque final pues se puso el piso se pintaron las puertas se le puso un marco al espejo el espejo lo removemos y se le instaló un marco la tina anterior fue removida ya se le puso una nueva aquí al cliente bueno pues había quedado pendiente lo del la ventana lo del el cristal del baño puerta y lo demás había quedado pendiente pero ahí también nos ayudan a otra personas que son las que se dedican a encargar los vidrios y venir a instalar las puertas porque para eso hay personas especializadas que se encargan de esas compañías y este ellos hacen eso son muchas son varias personas las que contribuyen en una como yo trabajo para otra persona pues este sí como se dice al al pasar darle un trabajo a él automáticamente nosotros igual pasamos los trabajos estos que no que no estamos este especializados en hacer eso nosotros nada más instalamos se mueve plumería se mueve tubería hasta en el concreto también hacemos eso instalamos las puertas pero en cuestión de esto de los de las puertas de baño y todo eso es ahí si alguien más se encarga de eso así es nosotros pues le damos el toque final a las cosas y bueno pues así quedó fue un proyecto muy muy complicado porque a veces las mismas cosas no ayudan porque como ser en las uniones de la madera nosotros le echamos el aquí le dicen coqui no sé cómo le llamarán a ustedes las uniones para sellar pero resulta que sí como es algo húmedo y con el tiempo se seca y se agrieta y si se daña la pintura también pero pero para eso hay un tiempo y es entonces de ese tiempo que estamos aquí estamos reparando pero ya después ya se hace o se hace a vieja y ya se queda estable pero sí 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 nos hace batallar un poquito la cuestión de la pintura el piso en el piso batallamos mucho porque las él la cerámica no está derecha y tuve muchos problemas estuvo batallando en la pintura también un dolor de cabeza porque se se o sea se como se dice se chorreaba se bajaba la pintura no se pegaba y este pues ya ahorita ya quedó todo solucionado y y este y si tuvimos que quitar piso porque si no pues a la persona si no no le parecía a pesar de que no era pues sí culpa de nosotros pues este se le habló a la tienda y que por favor mandaran piso de buena calidad y no que